El mundo está lleno de dolor Y de problemas ya sin solución Solo hay desesperanza y destrucción La humanidad necesita el amor Parece que se acerca el final Que el bien será vencido por el mal Pero confío en el salvador Pues la victoria Él me prometió Yo sé que vive mi Redentor Y que al fin triunfará su amor No importan pruebas ni el dolor Si estamos juntos Yo para siempre confío en Él En su promesa esperaré Yo sé que Él pronto regresará A buscarle Para buscarte El enemigo al acecho está Y sé que pruebas mil A mí vendrá Solo mi fe en Dios me sostendrá Y su poder me fortalecerá Aunque el mundo se opone contra mí En Jesucristo siempre soy feliz Nada ni nadie de Él me apartará No, 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 no No, no, no Pues su amor por mí es eterna Eterna Yo sé que vive mi Redentor Y que al fin triunfará su amor No importan pruebas ni el dolor Si estamos juntos Yo para siempre confío en Él En su promesa Te esperaré Yo sé que el mundo regresará A buscarme A buscarme A buscarme A buscarme A buscarme A buscarme Yo sé que Que vive mi Redentor Y que al fin triunfará su amor No importan pruebas ni el dolor No importan pruebas ni el dolor Si estamos juntos Venciéndome Venció la muerte Y hoy es aquí Diciendo Ven Digo Ven a vivir Entrégame hoy tu corazón Corazón, quiero salvarte, quiero salvarte, Señor, yo sé que vives ahora en mí. Corazón, quiero salvarte, quiero salvarte, Señor, yo sé que vives ahora en mí. El amor es una planta de origen celestial. No es irrazonable, no es ciego, es puro y santo. Pero la pasión del corazón carnal es enteramente otra cosa. Mientras el amor puro hará intervenir a Dios en todos sus planes y estará en perfecta armonía con el Espíritu de Dios, la pasión será terca, irreflexiva, irrazonable, desafiante de toda sujeción y hará un ídolo del objeto de su elección. El plan de nuestro Padre Celestial es construir un matrimonio que honre a Dios. Es un proceso que toma toda una vida y requiere tres fases. Estas fases están descritas en Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice así, Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muchos piensan que estas fases se alcanzan automáticamente al casarse. No es así. Cada fase requiere un proceso que dura toda la vida para lograr alcanzar. La primer fase es dejar. Luego de José y Rosa haber vivido alquilando un apartamento pequeño por un tiempo, decidieron adquirir una casa propia. Ella estaba embarazada de su segundo hijo y necesitaban tener un poco más de espacio para acomodar mejor la familia. La casa que decidieron comprar costaba un poco más de lo que tenían presupuestado. Pero los padres de ambos les completaron el dinero para que la pudiesen obtener. José se sentía muy complacido con su nueva casa, hasta que después de mudarse recibió una noticia que lo perturbó grandemente. Los padres de Rosa habían decidido vender la casa donde vivían y comprar la casa que quedaba próxima a la de José y Rosa. Rosa estaba muy contenta con la noticia y no podía entender la preocupación que sentía José. Pero José, por su lado, pensaba que la mamá de Rosa era un poco dominante y que quizás esto les podía traer problemas. Sí, mamá. No sabes lo contenta que yo estoy ahora que vas a estar más cerquita de nosotros. Mira, aquí te voy a pasar a José para que nos saludes. Bueno, él está ocupado en este momento, pero en estos días hablamos, ¿ok? Te quiero mucho. Bye. Ay, José, yo estoy tan contenta ahora que mi mamá está aquí cerquita. ¿Tú sabes que ellos se sentían solos allá donde vivían? ¿Ahora van a estar aquí cerca? ¿Me van a ayudar más con los niños? ¿Qué te parece? Mi amor, pero de todas maneras tú los ves todos los días. ¿Cuál es ahora la gran sorpresa que vive en un lado de nosotros? Lo único que puedo ver y que puedo percibir es que tu mamá ahora va a estar encima de nuestro hogar constantemente diciéndonos que estamos haciendo mal, cómo llevar a nuestros hijos y cómo llevar a nuestro hogar, cómo llevar a nuestras vidas y cómo manejar constantemente cada aspecto de nuestra vida. Eso no es, yo no le veo nada bueno a eso, ¿eh? Mira, José, yo no sé por qué tú te quejas tanto. Si mi mamá lo único que hace es ayudarnos con los niños. Yo no te veo que te quejes cuando es ella la que nos dice que nos va a cuidar los niños para que salgamos solos. Tienes razón, pero después tú no tienes idea de lo que tengo que estar soportando, la letanía detrás de todo esto, diciéndome lo que estoy haciendo mal, dónde me estoy equivocando y cómo estoy mal educando a nuestros hijos y cómo estoy llevando mal nuestro matrimonio. Lo de siempre con tu madre. Mira, José, los padres nunca dejan de aconsejar a los hijos solo porque se casan. Cuando no llegue nuestro momento, lo más probable es que optemos en la misma actitud. Nosotros vamos a querer seguir aconsejando a nuestros hijos para guiarlos mejor. Pero una cosa, yo no veo que tú te pones contra tu papá cuando él insiste de que pasamos noche buena con ellos todos los años. José, eso es completamente distinto. No confundas una cosa con la otra, por favor. Yo no creo que es distinto. Tú dices que nosotros tenemos que tener nuestras propias tradiciones y llevar nuestra familia de la manera que nosotros queremos. Pero sin embargo, yo no te veo poniéndote contra ellos cuando ellos quieren imponer en nosotros las tradiciones que ellos ya llevan. Tú no tienes idea de lo difícil que es enfrentar a tu padre. Yo sé lo difícil que es. Pero si tú dices que nosotros tenemos que tener nuestra propia vida familiar, nuestras propias tradiciones, tenemos que enfocarnos en nosotros y no en nuestros padres. ¿Cuáles son algunos de los errores que las personas en la historia anterior están cometiendo? ¿Cuál debe ser el próximo paso que José y Rosa deben tomar? ¿Qué ocurre en la relación matrimonial cuando los padres están demasiado apegados a los hijos? ¿Cuando un cónyuge es más dependiente de sus padres que de su propia pareja? ¿Cómo puedes honrar a tus padres y mantener una distancia saludable de ellos? Veamos ahora la segunda fase del matrimonio. Unirse. Génesis 2.24 habla que el hombre se unirá a su mujer. ¿Qué relación existe entre dejar a los padres y unirse a tu cónyuge? Para entender esto, debes contestar con tu cónyuge las siguientes preguntas. ¿Cuál fue uno de los retos más difíciles que enfrentaron en el comienzo del matrimonio? ¿Cómo afectó ese reto el compromiso del uno hacia el otro? ¿Qué experiencia han vivido ustedes últimamente que les ha acercado más como pareja? Unirse al cónyuge significa que la persona hace un compromiso especial para toda la vida con su cónyuge. Ahora, en la tercera fase del matrimonio, encontramos que debemos ser una sola carne. Esto es, establecer intimidad con nuestro cónyuge. ¿Por qué es tan importante que seamos una sola carne? Para lograr la unidad en la relación matrimonial, la unión física es la expresión de la unión total con la otra persona. Esto es, unión de espíritu, alma y cuerpo. Significa que ambos, esposo y esposa, son completamente transparentes, el uno con el otro, sin sentirse amenazados al revelar lo más profundo de su cero a su cónyuge. El libro Conflicto y Valor de Elena White, página 14, dice Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. Dios celebró la primera boda. De manera que la institución del matrimonio tiene como su autor el creador del universo. Honroso sea en todos el matrimonio. Hebreos 13.4 Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Mientras Adán y Eva permaneciesen fieles a su divina ley, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inmensurable e infalible amor de Dios. Veamos algunos conceptos que marcarán la diferencia en nuestra relación. El amor se desarrolla lentamente, la pasión rápidamente. El amor está centrado en una persona. La pasión puede involucrar a varias personas. El amor inspira sentimientos positivos. La pasión tiene un efecto destructivo. El amor reconoce la importancia de la compatibilidad y reconoce las faltas del otro, pero no se aleja de su cónyuge por ello. El amor controla el contacto físico. La pasión lo explota. El amor reconoce las realidades, pero la pasión las ignora. Existe un grave error cuando las familias piensan que al llegar los hijos todo se va a solucionar. Los hijos llegan para siempre, no se van jamás, aunque estén lejos físicamente. Están siempre en el corazón y el recuerdo de los padres. Y por muy grandes o viejos que estén, siempre serán los niños. Normalmente esperamos que los hijos unan más a las parejas. Sin embargo, las investigaciones han encontrado que ocurre todo lo opuesto. La felicidad matrimonial es mayor antes que nazcan los hijos y cuando se van de la casa. Por ejemplo, la llegada de un nuevo bebé trae mucha alegría, pero también prueba las fibras más profundas de la familia. Y si tenemos adolescentes en la casa, los problemas en el hogar empiezan inmediatamente. ¿Por qué? Son ásperamente críticos y brutalmente francos. Les gusta poner a los adultos contra la pared, provocarlos y probar su autoridad, mientras que al mismo tiempo demuestran vulnerabilidad y afecto infantil que puede derretir los corazones. Esta combinación de niño y adulto confunde a la familia. Entonces debemos definir el hogar. El hogar es el campo donde se definen las batallas más decisivas, donde se originan los mayores conflictos y donde se plantean los más delicados problemas. Si los integrantes del hogar resuelven sus diferencias, estos se fortalecerán para enfrentar con éxito nuevas crisis. Ahora, si zozobran ante las tormentas emocionales, llevarán una vida de infortunio y derrota. La comunicación en el hogar es la fuerza vital que hace desaparecer las tormentas. Pero la comunicación efectiva requiere esfuerzo, concentración, constancia, inteligencia, tiempo. Las parejas que se comunican efectivamente tienen mayor capacidad de obtener entendimiento, de solucionar problemas, de tomar decisiones y lograr intimidad. El matrimonio crece con cada estremecimiento de ternura y afecto que los esposos experimentan juntos. En las relaciones humanas es indispensable aceptar que cada uno de nosotros estamos continuamente en la posibilidad de equivocarnos. Hay que aprender a perdonar, sobreponernos al amor propio y al orgullo cuando opinamos es un valiosísimo recurso que ayudará a mantener una atmósfera de tranquilidad y respeto en el hogar. Ejercer dominio propio, detenerse a tiempo y mantenerse sereno son la clave para un hogar feliz. Evita abrir la puerta que da rienda suelta a las emociones devastadoras. Ahora vamos a ver los siete métodos para lograr un hogar feliz. En primer lugar, deja de hacer lo que estás haciendo y mira a los ojos de tu cónyuge. O haz rápidamente una cita para esta importante conversación. Escucha el mensaje que encierran las palabras. Número dos, responde adecuadamente. Número tres, respeta a los demás. Número cuatro, aclara cualquier diferencia. Esto se puede hacer formulando las siguientes preguntas. ¿Podrías explicarme eso un poquito mejor para asegurarme de que entiendo bien lo que tú me estás diciendo? O tú puedes decir, lo que yo pienso que quieres decir con eso es, esto y esto y lo otro, ¿no es cierto? O quizá tú puedes decir, todavía estoy un poquito confundido, mi amor, con lo que tú me estás diciendo. ¿Quisieras repetirlo una vez más y explicármelo mejor? En quinto lugar, cálmate. Está bien si tú no tienes la razón. En sexto, aprende a negociar y ser flexible. Y en séptimo, expón los resultados. La Biblia nos aconseja en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. El primer hogar fue un modelo, embellecido por la misma mano de Dios. Los azulados cielos le servían de techo. La tierra con sus delicadas flores y su alfombra de animado verdor era su piso. Y las ramas frondosas de los hermosos árboles le serían de docel. Sus paredes estaban engalanadas con los adornos más esplendorosos, que eran obra de la mano del sumo artista. Nuestro hogar debe gozar de una dulce influencia. Sobre todo que haya una atmósfera de alegría, cortesía y amor. En el hogar donde habita el amor y se expresa en miradas, palabras y actos, los ángeles se complacen en manifestar su presencia. La Voz de la Esperanza ha creado desde sus inicios el Círculo Mundial de Oración, apartando cada día jueves para atender todas sus peticiones. Sin embargo, si tiene algún pedido especial, llámenos, y con mucho gusto nos uniremos a usted en oración a Dios, pues todos los días de oficina nos reunimos para buscar a Dios en oración y presentarle a Él todas las peticiones que a diario llegan a través de nuestra página lavoz.org y nuestro correo electrónico info arroba lavoz.org. Y por supuesto, a nuestro teléfono 1-888-TESOROS, que es igual a 1-888-837-6767 o por correo a la Voz de la Esperanza, PO Box 7279, Riverside, California, 92513. Hoy queremos ofrecer gratuitamente a todos nuestros televidentes un hermoso CD de música cristiana de nuestro tenor oficial de la Voz de la Esperanza. Se trata de Junior Kelly Marchena. Es una compilación especial que elevará su espíritu y deseamos enviarle su copia a su hogar. Llámenos para obtener su ejemplar al 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1-888-837-6767 o escríbanos un correo electrónico a info arroba lavoz.org o envíenos una carta a lavoz de la esperanza, PO Box 7279, Riverside, California, 92513. En este momento tenemos un invitado. Es nuestro querido pastor, Ángel Rodríguez Medina. Pastor, yo sé que usted tiene consejos prácticos. En verdad los conceptos que mencionaron son inmensamente importantes. La comunicación en el hogar, el respeto mutuo, el amor, por supuesto, el cariño, las atenciones. Pero, ¿saben? Yo creo que debemos invitar a Jesús para que sea el huésped de honor en nuestro hogar. Porque, como le indica un canto cristiano, con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! Al fin y al cabo, Jesús es el creador del hogar. Él entiende perfectamente cómo funciona esa institución. Y yo les aseguro a nuestros amados amigos y amigas televidentes, que cualquier dificultad que haya surgido entre ustedes o que estén afrontando, inviten a Jesús para que esté presente en el seno de la familia. El Señor tiene poder, Pastor Grif, para tomar esos hogares desbaratados y componerlos, esa felicidad que se ha perdido. Cristo la puede traer, pero hay que ejercitar fe en el Señor. Hay que pensar que Él está presente. Aunque tú no lo ves, amigo, amiga, televidentes, aunque no vemos al Señor, Él está presente. Cualquier problema que estés afrontando, entrégaselo al Señor. Él tiene la solución para tu problema. Como padres, madres e hijos, qué hermoso tener a Cristo presente para que nos ayude en la tarea tan solemne de preparar a nuestros hijos, no sólo para las responsabilidades en este mundo, sino para el mundo venidero. Por eso es que yo insisto en que, aparte de todos los conceptos y los consejos que fueron preciosos, los cuales ustedes aportaron, es imprescindible, amigo, amiga, televidentes, que nosotros invitemos a Jesús para que sea el huésped de honor en nuestro hogar. Qué hermosos consejos, ¿no es cierto? Querido televidente, Cristo es la solución y has escuchado los puntos importantes y las pautas para tener un hogar feliz. ¿Qué te parece? Si ahora sientes la voz de Cristo llamando, quieres solución a tu problema, la voz de la esperanza te ofrece un curso gratuito, Hogar Feliz. Ves el número en pantalla, ves nuestra dirección postal, nuestro email address, y por qué no escribes. Haz tu orden hoy. Es completamente gratis. Puedes con tu familia estudiar juntos este curso familiar. Llámanos ahora mismo. Que Dios te bendiga. ¿Qué les parece si hacemos en este momento una oración? Sí. Pidiendo por las familias de todos nuestros televidentes. Amado Dios, tú que creaste el hogar, rogamos en este momento tu bendición sobre cada hogar, sobre cada familia de nuestros amados amigos y amigas televidentes. Ellos han tomado la determinación de que tú seas el huésped de honor en sus respectivos hogares. Visítalos, Señor. Trae bendición a cada familia. y que juntos sigamos adelante hasta ese día cuando podamos unirnos a la familia celestial y allá en la patria eterna disfrutar de un hogar feliz, un hogar eterno en el cual tú serás siempre el huésped de honor. En tu nombre damos gracias. Amén.